Todos en una, la primera me gustaría un comentario general del encuentro que pierde Herediano. La segunda, la razón técnica de por qué usted sacó a José Luis Cordero 10 minutos después de que ha ingresado. Bueno, primeramente yo creo que, buenas tardes a todos, yo creo que hizo mérito la U para la victoria de nosotros. Luchamos, pero la U se trató muy bien, usó los contra goles, y por ahí fue que no tuvimos la seguridad, la profesionalidad de marcarlas, los contra goles. En cuanto a la segunda pregunta, esto es prácticamente una desanima. Yo no tengo mucha satisfacción a mi netrensa, a mi madre, y que aquí hay un saco que a pongo y que no lo pongo. La derrota pierde, no los gargores de Herediano, pierde los dirigentes. Segundito, nada más aquí. No lo acercan más, no lo acercan más. No lo acercan más. Salte un poquito más. Buenos días, buenas tardes. Adrián Barbosa de 89.1. Cuando viene un Herediano que llega tantas veces y no se concreta, eso no solamente, me imagino, que usted tiene sus conclusiones, fue no solamente por fallar, sino también por precipitación o por desesperación. ¿Cómo lo interpreta a sede, don Odín? Bueno, mire, la verdad era solamente ese partido de hoy, que hubo varias oportunidades que no podíamos concretar. Eso ya desde que comenzó el campeonato, las oportunidades son varias que creamos, pero no aprovechamos. Si hemos trabajado horas extra en definición, pero si no hubiéramos trabajado, estoy preocupado. Pero sí, trabajamos montones en definición y los goles no vienes. Yo, a comunicado a la dirección, estoy preocupado con la situación. No tengo tantos delanteeros, goleadores como que quisiera tener. Tengo un equipo muy, muy completo, de atrás, tres porteros excelentes, con medio, pero además solamente hay un par de delanteeros. A veces uno castigado, otro lesionado, pero no puedo controlar ese asunto. Pero no es falta de trabajo. Pero sí, la equipo llega, llega y llega a un torno de veces. Pero no se define. Y llega a goles o a goles. Don David, buenas tardes, querido Hernández de la Nación. El gol tempranero, 38 segundos, que uno merece el segundo gol de Alvin. Y la opción de perder el liderato hoy también, no sé si alguna forma eso le incomoda, perder la cima. Yo creo que el periodo liderato, no. Apenas comenzamos el campeonato, la primera derrota. Todavía va a haber más, todavía no sabemos cuándo. El equipo luchó, pero no fue el equipo definidor que teníamos, que queremos. Y en cuanto a la segunda pregunta tuya, que en cuanto... Lo dejó, ¿no? Pues no creen que eso para Flavio de Llano no hay ninguna novedad. Si llegamos, si sacamos conclusión, si vamos un poquito atrás, ahí en Santos, en las semifinales, nos va a notar un gol en frente a ese gol de Huelo. En la Huelo, en las finales, otro gol también tempranero. O sea, no sé si el equipo está un poco confiado, o si el equipo está un poco frío. No creo, no creo en ninguna de las dos cosas. Simplemente yo creo que falta un poquito más de atención de la parte del medio y hacia atrás. Bueno, mire, él viene de que tengo que tirar en una de las piernas. En cuanto al tiempo de recuperación, eso ya no puedes poder dejar. Ya que hay un departamento medio que tiene que definir, ya está entrenando normalmente. Pero hay que esperar. Yo no puedo levantar nada porque no soy el médico. Don Odile, buenas tardes, por acá. César Granja, de Radio Victoria. Dos consultas. Primero, en el primer tiempo, el Eriano tuvo más la pelota, abrió más el juego, los costados múltiples llegadas, como usted explica. No tanto así en la segunda parte, perdió más el manejo de la pelota. Eso que usted tal vez lo pueda comentar, porque el Eriano, el primer tiempo, mejor a un segundo, no tanto. Y el tema del cambio de Bernie Scott, que sale e ingresa a la participación de Eder. ¿Qué era la idea de ese cambio por ese sector izquierdo, como dijo? Bueno, mire, es muy, muy, es normal, digamos. Y parte mía, yo necesito la pelota, ya había trabajado, los primeros 45 minutos, bastante fuerte, y ya vi que estaba un poco cansado, aproveché la característica de, digamos, de, ¿cómo se llama? Eder Meus, que es un lugar muy valioso, muy rápido, pensaba que podía dar resultado. Como yo lo digo, los cambios fueron fatales, de mi parte. Por eso, el responsable de la derrota es el dirigente, nada más.